Hoy voy a hacer unos fartons valencianos. Vamos a empezar tamizando la harina. Echamos el azúcar y a continuación la sal. Ahora, una vez mezclado, vamos a disolver la levadura en 50 ml de leche. Hacemos un pocito, echamos la levadura y ahora el huevo. A continuación, el aceite de girasol. Y esto lo mezclamos. Una vez mezclado e integrado, lo vamos a amasar durante aproximadamente unos 5 minutos. Lo dejamos que repose y, en haber reposado, vamos a hacer un rodillo. Vamos a partir trocitos de 50 gramos. Y vamos a formar unas bolitas, que también las vamos a dejar reposando. Ahora las estiramos con un rodillo y vamos a enrollarlas de esta forma. Las dejamos que fermenten hasta que alcancen el doble del volumen y las metemos al horno precalentado. Y en 8 minutos las tenemos listas. Hacemos un glas con agua y azúcar en polvo. Y ahora nada más que nos queda bañarlos. Y en cuanto se seque, con un vaso de horchata, están súper ricos, amiguetes. Adiós.